Bueno, hoy por hoy estamos muy complicados. Nosotros hace tres días que estamos sin gasoil en Marco Juárez, en esta YPF. No obstante, bueno, en el caso de Chani, tiene la posibilidad de, como es una red de estaciones de servicio, nosotros le estamos derivando los grandes clientes hacia otras localidades para que puedan ir cargando. O sea, básicamente el combustible, principalmente gasoil, está escaseando en todos lados, en todo el país, por eso es noticia nacional. Pero bueno, nosotros al ser una red de estaciones, tenemos esa posibilidad de ir dándole esa posibilidad al cliente de que pueda seguir cargando. Te vuelvo a repetir, no sabemos cuándo va a venir, los pedidos están hechos, desde Casa Central no envían nada, o sea, desde las despachadoras, los ruteadores, no envían nada de combustible. Sin naftas, sin ningún tipo de problema, pero todo lo que es gasoil, infinia 10 y derivados del gasoil, nada. Con respecto a los clientes, hay clientes que ustedes tienen que les consumen grandes cantidades, digamos que tienen guardado acá en la estación de servicio, alguna cantidad de litros de gasoil importante. No, no, en el caso de estación de servicio, lo que es surtidor es surtidor. Después lo que tiene Chani, como para brindar otro servicio extra, es el YPF Agro, que se compra a través de los vendedores de YPF Agro, que también tiene la estación, y sí pueden comprar por anticipado gasoil. Hace un tiempo atrás también el tema de YPF Agro, el combustible de Agro, fue incrementándose y también disminuyendo en provisión. O sea, el precio fue subiendo y la entrega de mercadería fue cada vez más acotada. Así que, lógicamente, se volcaron casi todos a la estación. Bueno, ahora está escaseando en estación y por eso no se le puede dar solución. ¿Creen que va a subir el gasoil con respecto a todos los combustibles nuevamente? Se sabe que cada vez que pasa algo así, algún incremento de precio viene. Pero bueno, en este caso no tenemos nada confirmado. Con respecto a estaciones que dicen que están cobrando más caro para vender después de los 15 litros, ¿ustedes saben algo? No, no puede pasar. En estaciones de bandera no puede pasar. O sea, todo lo que sea YPF, ESO, las estaciones que realmente tienen una bandera y que tienen un precio definido, no puede pasar eso porque el precio sale desde el surtidor. Y hay computadoras que controlan los surtidores. O sea, que el precio no se puede poner en forma manual. Ahora, todo lo que sea estaciones blancas que de pronto pueden colocar precios diferenciales, en eso sí puede llegar a haber algún tipo de diferencia en el valor del combustible. ¿Tienen idea cuándo se puede llegar a solucionar esto? ¿O vamos a tener para largo la falta de gasoil? No sé, a ver, uno piensa que con la suba o el incremento del precio se puede llegar a regularizar, pero no sé si es la solución definitiva el aumento del precio. Es posible que empiece a escasear de acá en más, como lo están anunciando también ahora con el gas. Están haciendo negociaciones con las empresas para hacer cortes progresivos de manera tal que no afecte la producción. O sea, que quiere decir que todo lo que sea gas y combustible va a escasear, por lo menos por lo que se ve en el invierno, seguro.